Música Hola queridos hermanos, buenos días. Hoy 5 de junio estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente. Con este espíritu que el Papa Francisco en aquella carta laudato si nos hablaba tan hermosamente que era una expresión no solamente para los creyentes sino todos los que habitamos en esta casa común al cual debemos cuidar este medio ambiente porque no hay otro. Es el único lugar donde Dios nos ha puesto para que no lo tengamos como depredadores sino como custodios de esta naturaleza, del medio ambiente como hoy es el día. Así que los invitamos a que si tenemos la posibilidad de embellecer, el lugar de espacio verde donde estamos, tal vez podar una planta, arreglar, abonar, algo podemos hacer para embellecer el medio ambiente donde estamos. En este evangelio hoy vamos nuevamente en el evangelio de Marcos capítulo 12 continuando y vamos desde el versículo 38 hasta el 44. Hay dos situaciones que se presentan. Primeramente una advertencia que hace Jesús. Jesús hace una advertencia ¿contra quién? Contra los escribas. ¿Qué cosa les advierte? Y muchas de esas situaciones que tal vez la apariencia, la hipocresía, la mentira que había detrás. Por eso dice, y él les enseñaba, cuídense de los escribas a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas, ocupar los primeros asientos en las sinagogas, en los banquetes, que devoran los bienes de las viudas y fijen hacer largas oraciones, estos serán juzgados con más severidad. Cuidado entonces, cuando hacemos las cosas por apariencia, para que nos vean los demás y no sea Dios el que nos vea. Entonces cuidado con aquello, porque ¿a quién queremos agregar? ¿a Dios o a los hombres? Por eso después inmediatamente sucede una situación. Jesús se sentó frente a la sala del tesoro del templo y miraba cómo la gente depositaba sus limosnas. Muchos ricos daban en abundancia, claro, les sobraba, entonces podían dar grandes limosnas. Y muchos de ellos hacían notar las donaciones. O como a veces también nosotros vemos a aquellos que les gusta que se les escribe, bueno, yo doné tal cosa, o hice esta inauguración, o ponemos placa de bronce, nosotros inauguramos esto, estuvo tal o cual persona en esta inauguración. Cuidado. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro. Cuando luego llegó una viuda de condición muy humilde, colocó dos pequeñas monedas de cobre y Jesús cuando lo llama a los discípulos le dice, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que sobraba, pero ella de su indigencia dio todo, todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Esta pobre viuda supo, digamos, confiar su vida en las manos del Señor, porque sabía que en su condición sabía que Dios le cuidaba, porque era de los pobres de Yavet, los Anahuin, aquella mujer que confía en la providencia de Dios, por eso se sostenía en su fe. Que el Señor nos cuide y nos proteja, para que cada vez que nosotros tengamos que hacer algo, lo hacemos para Dios y no para los hombres. Y cuidado con las apariencias, porque no es lo que Dios le agrada. Dios te cuide y te proteja siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y adelante. Amén.